Tranquilo, el fútbol es una fiesta ¿Por qué te pone extenso? Y por favor, y por favor ¿Hace la reaparecia? Muestra la cámara por favor Es un regalo de un seguidor mío Jonathan, gracias Ya sabes, sigue compartiendo hermano Un buen regalo Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de tu amigo El Chato Cristian Hoy, UTC vs Alianza Lima Hoy me acompaña mi viejo como siempre Mi cuñado reaparece en las bioreacciones Y también mi compadre barba que se está... Maquillando Siempre, para frente al espejo siempre No le gusta 10 minutos, ya me estoy en el huevo así Que después de la derrota de Cristal Un triunfo de alianza serviría definitivamente para estar más tranquilo de cargando Igual te faltaría un punto, ¿no? Sí, faltaría O sea, faltaría un punto o Que Cristal Pierda Pierda o empate contra el binacional su partido pendiente ¿Ganando hoy día ya no cambia nada? No, no Y Cristal ha perdido Falta, que falte Si ganamos hoy día Y, por ejemplo, Cristal tiene un partido pendiente Si Cristal pierde o empata Ah, Cristal tenemos menos Combi Nacional Que binacional hoy día empató Ganó Ganó, ganó, ganó Nacional quiere salir el fondo ¡Bien carajo! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Está grabando en penal, weón! ¿Qué tal bajar? ¡Ora! ¿Qué tal bajar de pelota, weón? ¡Oye, es como ese trancon! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Pasó muy bien! ¡Oh! ¡El equipo, el equipo te da dueño! ¡Oye! No, weón Dile, ¿no? ¿Qué ha sido? Ayer ha sido un día especial, weón Dile, por favor Fue de 20 años Pa' que le saluda, ¿no? Pa' que le saluda, ¿no? Pa' que le saluda Pa' que le saluda Pa' que le saluda Pa' que le saluda Espero sus saludos cordiales Claro Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para nada Hace rato está desesperado Tirando donde sea Pateando mal ¡Takilo! El fútbol es una fiesta ¿Por qué te pone extenso? ¿Y fue al lobo? ¿Y fue al lobo? ¿Y fue al lobo? ¿Y fue al lobo? ¡Ay! ¡Ay! ¡29 minutos y no pasa nada! ¡Ay! Y no está Farfán ¡Ay! ¡Ay! Pásame una canchita por ahí, por favor ¡Ay! ¿Cómo se llama? El cansador Está lesionado, ¿no? El cansador ¡Ay! 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 ¡Se tiró por completo! ¡Le ganó porque también fue veloz! ¡No voló! ¡Fue rápido el cabezazo también! ¡Mira Miguel! ¡Mira Miguel! ¡Chapó la lanza! ¡Nueve! ¡Arrancamos ya! ¡El segundo tiempo! ¡Oye! Y en Nagomen todo enchufaba ¿Él es? No, ese no es Gaspar No, ese no es Gaspar ¡Este está jugando bien! ¡Hace rato está jugando bien! ¿Por qué no juega Ray? ¿Por qué no juega Ray Sandoval, papá? ¿Estás lechonado o qué? Seguro está separado por disciplina ¡Qué raro! ¡Se ha metido una cuerda! ¡No me jodas! ¡No te muero! ¡Oh, eso no me ha ido! ¡Mira, hace lo que quiera! ¡Con Trujillo! La huella de barco Le había tomado un taxi Ni así ni ya Bueno, yo lo doy por sentenciado ya este partido Partido trabado, ¿no? En verdad la pelota fija raro Nadie puede controlarlo ¡Garante zorrito! ¡Garante zorrito! ¡Garante zorrito! ¡Muy bien amigo! ¡Ah! ¡Oh! Bueno, si pensás sacar a barco, lo vas a sacar a concha Está bien mal, está bien mal ¿Esa tía de entrar a la duele? Sí ¿No es bofán? Es como que tiene una mordida, eh ¿Y vos sabés cómo tiene una mordida? Mira, es militar, güey ¡Jajaja! Que saquen sus propias conclusiones respecto a... Eso va a salir, ¿no? ¡No me quitan acá! ¡Ah, mierda! ¡Dale, mierda! ¡Uh, 70! ¡Oh! ¡Gol! ¡Oh, qué buen gol! ¡Qué golazo! ¡Viene el pájaro! ¡Cómo dejó pasar! ¡La cagó! ¡La va a aguantar! ¡Intercientísimo! ¡Ya me falta acá! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí te ha puesto! ¡Bien huevo, buen huevo! ¡Se la ha comido el teón de Ayana Gómez con Luisa! ¡El que hace la jugada es este Mora! ¡No! ¡Lo hace la jugada de... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Qué ironía, ¿no? Clásico, clásico Lo hacen así El año pasado hacían así ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! ¡Qué ironía, carajo! Pero... ¡Entre los dos! ¡No me da nada! ¡Entre los dos! ¡Qué bien! ¡Entre el 10 y el 27! ¡Entre la Hiena y el León de Lucho! ¡Lo voy a dejar! ¡Lo mira, huevo! ¡Qué bien! ¡Molazo! Bueno, yo cuento este gol Yo cuento este gol de Alianza El otro se lo come a Alianza Yo dije un gol más o más Un gol más o más Un gol más o más ¡Ay, ay! ¡La sacó con la cara! ¡No me jodas! ¡Te vas a tirar media hora ahí, Campos! ¡No me jodas! ¡Ah, no! ¡Menos mal! Yo pensé que iba a salir a... Y seguía la cirugía ¡La sacó Campos, ah! Bueno, hasta la... Hasta el gol, ¿no? Pero la mayoría de partidos aquí en esta cancha Son así, mamá Yo he visto lo hace que yo son muy... ¿Cómo se laide la aguja? Son muy buen trabajo Porque la cancha no deja... ¿Los vamos a jugar? No deja ser un jugo ¿Todo jugó acá? 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 ¿En este estadio todos van a jugar? Todos, todos... ¡Mirete! ¡Ay! Se cayó... ¿Qué chucha hizo, huevón? ¡Uy! 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 ¡Le iba a salir un golazo! ¡Gol! ¡Ay, ay, ay! ¿Tro más? Bueno... Viendo los últimos minutos ya de Alianza Lima con UTC ¡Gol! ¡Uy! ¡Uy! ¡Causa! ¡Ah, falta! ¿Qué chucha hizo, Lima? ¿Por qué juega ahí, huevón? ¡Está curado! ¿Qué huevón? ¿Por qué no lo sacó para adelante? Los que todos sus jugadores estaban todavía en el área Después de nadie había salido ¡Vano! ¡Ya! ¡2-1-0! ¡Ya! ¿Cómo fue? ¡Madre! ¡Ya, jovenlo! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo acabo! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Victoria Blanquiazul, señores! ¡Los íntimos están imparables! Una victoria más 19 partidos sin perder Para mí, mi opinión Yo no veo perder los siguientes partidos a Alianza Lima Solo le falta un punto para ser campeón de la fase 2 Es cierto Falta el partido pendiente de Sporting Cristal Versus Binacional Sin Cristal Empata o pierde ¡Chao, papá! ¡Chao! Alianza Lima Automáticamente Es campeón de la fase 2 Hoy, con esta victoria Aseguraron La fase de grupos En la Copa Libertadores Barbón está feliz Mi cuñado está recontra feliz Que celebre la hinchada Blanquiazul Recuerda Que la rivalidad solo queda en la cancha Suscríbete al canal Y activa la campanita ¡Chao!